Sol entrena desde los 14. Nibiel le propusieron formar parte de la temporada teatral en Mar del Plata. Sol Pérez, 25, ni lo dudó. Tenía muchísimas ganas de jugar a ser vedette. De la mano de Carmen Barbieri, forma parte de Nuevamente Juntos, un amor de revista. Claramente, tuvo que instalarse en la costa, junto a sus compañeros y compañeras para darle inicio a esta nueva etapa laboral. Desde su nuevo hogar temporal, la joven se divierte. Antes de asistir a los ensayos y de romperla arriba del escenario, ¿cómo disfruta de su día? Se broncea en la playa. Feliz y muy relajada, la modelo le pidió a una compañera que le sacara varias fotos en la arena luciendo una diminuta bikini negra que posee transparencias en su parte superior. Acá, siendo feliz, expresó la joven. Una diosa.